Hola chicos, hola chicas. Bueno, aquí me paso otra vez explicando un tema personal y es que no voy a clase porque hay fracaso escolar. Últimamente me siento, me siento mal, o sea, mal, me siento mal, sí, me tengo que decir que me siento muy, 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 muy mal, mal, pero de mal, eh, mal. Y bueno, decir que gracias por apoyarme en YouTube y bueno, me siento la mal de mal por no poder ir a la laboral y bueno, y eso, me siento, no sé, hoy es un día muy malo, muy malo y bueno, muy perjudicatorio por causas que la vida nos da, ¿no? Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos críticos, momentos de pandemia, momentos de independencia, momentos de todo tipo. Pero la humanidad yo creo que no aprendemos a comportarnos, a comportarnos como personas que somos. El problema es que tenemos, tenemos que hacer cosas. Cosas como, no sé, me quedo sin palabras, ¿no? Eh, bueno, yo no voy a la laboral porque tengo un profesor que pasa de mí, que es el tutor, y bueno, tienen una paja mental en la cabeza que, bueno, que no me pueden ayudar porque tengo discapacidad, pasan de mí y no saben qué hacer, o sea, y después hablan que si sé hacer esto, que si sé lo otro, que si sé tal. No, señores, es que hay un fracaso escolar por culpa de unos profesores que piensan que lo sé hacer yo todo y no ayudan, no ayudan ni facilitan nada, o sea, eso. ¿Para qué vas a la laboral? Para ver al tonto del pueblo y decirte a ti, ¿qué? ¿Estás pasando en bicicleta? ¿O sabes no sé qué? Para eso me quedo en casa o cojo un bar y monto un bar y hago mi vida, aunque no tenga títulos. Hay mucha gente en España que no tiene títulos, ¿eh? Y bueno, decir que aunque me quede calvo, aunque me quede calvo, tengo que admitir que la sociedad que vivo es una sociedad de inútiles, de inútiles, porque tener un profesor y que no te ayude, hay que saber lo que se hace, ¿no? Y bueno, como vivimos en una época mala, una época difícil, una época que no hay éxitos, no hay éxitos, yo no puedo promocionar una cosa en la laboral que esté bien y que me funcione a mí, que me ayudan a mí, no puedo, porque si tú no me ayudas, no puedo publicar lo que hice contigo o lo que no hice. Y bueno, estamos como estamos, estamos jodidos, pero jodidos de estar jodidos. Últimamente me paso por YouTube porque hace nada, por vergüenza, porque no me atrevo, porque bueno, están mis padres dando por el culo siempre, que no ponga esto, que no ponga otro, que le den por el culo a todo y publico lo que me salga de los cojones, que es mi canal y lo hice yo. Y bueno, decir que últimamente no tengo nada que enseñar, no tengo nada que grabar, pero soy un tío que por experiencia lo he pasado muy putas. Y bueno, lo he pasado muy putas y no sé qué te diga, últimamente lo tengo chungo. Chungo de chunguear, o sea, chungo de estar chungo y dificultad al tope. Me paso por aquí porque, bueno, veo como estamos todos, la gente pidiendo por ahí, por las calles, para comer, suben la luz, suben el agua, España es una puta ruina, la gente dice voy a trabajar para levantar España. A ver, a ver, a ver, levantar España, levantar España, ya la levantamos nosotros mismos. El problema es que hay un problema social y antisocial, económico y europeo y español, que no se puede levantar al país mientras que hay unos subnormales que están en la política con el pie y dándonos por el culo. No se puede. Ya sé que es guay España, que tenemos de todo, que tenemos sanidad pública, que somos los mejores en todo, pero no somos romanos. No somos romanos. Los romanos tenían de todo, invadían todo, conquistaban todo y penetraban a todo, ¿sabes? Pero no somos romanos, ni los vamos a hacer. No somos romanos porque no tenemos la capacidad como ellos, que en sus tierras, en su época había. Ni la de Gizia, ni la Arbica, ni nada. Somos como somos ahora, somos un país penoso, que mandamos al alumno discapacitado a un centro educativo, mientras que pensamos que la misma capacidad es la misma capacidad. Yo me pregunto, ¿estos políticos que tenemos están actuando bien o son gilipollas o comen mierda? Porque no saben, no están capacitados para llevar un país como este. Ni el PP, ni el PSOE, ni VOS, ni su puta mar. No están capacitados. Y salen ahí dando explicaciones a la prensa. Estamos escuchando mierda, metiéndonos mierda en los oídos. Porque yo estoy en un módulo, no tengo el 50% de los estudios, ni tampoco de los exámenes, que no fui ni a los exámenes. O sea, estamos diciendo que hay una discapacidad aquí tremenda. O sea, metemos al discapacitado ahí a la laboral, no pasa nada, va, todo bien, ¿eh? Eso sí, el profesor pasa de ti, va a los más fáciles, ¿eh? Al profesor más fácil, vale, perfecto. Y después nos quejamos, no, me dice la vecina, bueno, la amiga de mi madre, que no es vecina. Me dice, no, tienes que hacer capintería, ¿eh? Pero es que me dan ganas, como es profesora, me dan ganas de coger un libro y dárselo en toda la cara. Porque hay vecinos, hay vecinos en mi pueblo que hay que darse, hay que coger un libro grande, tipo diccionario, ¿eh? Y dárselo en toda la cara, porque hay gente su normal en el país, ¿no? Que te digan a ti, no, es que tienes que hacer esto. De tripas corazón, de tripas corazón, es que me da, vamos, es, no sé, ahora mismo estoy pensando en un, en un, en las tripas de, de las personas o de los animales o de algo. Esto es una mierda, por decirlo así, es una mierda porque no estudias nada, estás ahí, te dan dos trozos de madera, ahora, haz lo que te dé la gana y listo. Ahora mismo, la gente lo que está haciendo en la laboral es poder hacer cosas para su casa, muebles, cosas así, claro. A mí no me orientan, a mí no me dicen, oye Luis, ¿qué te gusta tener en tu casa? No, no te orientan, pasan de ti, eso sí, la gente tiene ideas, dibujan sus ideas, las plasman en la madera, dibujan tal. Yo, plasmar, lo que se dice plasmar, no tengo ni puta idea, porque si dibujo algo, dibujo una cosa extraña, que dices tú, ¿qué será esto, no? Pero, últimamente, estamos todos como ovellas, estamos todos como ovellas, porque, bueno, este es un vídeo bastante largo que voy a hacer, porque estamos como ovellas, porque no hay suficiente rendimiento para que el alumno de FP rinda, ¿no? No hay apoyo, no hay nada, estamos todos como estamos. Y, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo, para mi punto de vista, lo veo mal y lo veo crítico, lo veo muy crítico, porque en el futuro, para todos, piensan mucha gente que hacer una carrera es tener trabajo, es decir, estudias cuatro años rascándote los cojones, estudiando fuerte, que hay algunos que lo tienen fácil y se rascan los cojones, aunque tengan discapacidad psíquica o de otra capacidad, aprueban los exámenes, no sé cómo lo aprueban, tanto periodismo como ingeniería como tal, y después llega lo que llega, las prácticas del estudio, tal, que cuando salgas al exterior, te encuentras que no tienes nada, que tienes que ir a un supermercado a trabajar y eres ingeniero de lavadoras o de ordenadores o de tal. Digo esto porque hay gente que está así y digo gente que no tiene ni para lavarse los dientes, pero como vivimos en una democracia comunista, pues vivimos en una democracia comunista, que es, salvante lo que te pueda salvar, o sea, y eso, y eso, o sea, me parece mal, me parece absurdo, y me parece que, bueno, que, ¿qué puedo decir del país? No es un gran país, España fue un gran país en sus tiempos venideros como la época de Julia, no, Julia no, Isabela Católica, Juana la Loca y toda esta gente que fueron grandes, grandísimos, una gran gente, ¿no? Y los reyes que tuvimos que también, pero es que ahora mismo no es el país que era, ahora es un país, bueno, chapuzas, porque compramos tecnología a otros países y tanto América como China como tal, claro, ahora competimos y es eso, y es eso, ahora competimos con eso. Y bueno, decir que no es la España que pensábamos y que va a haber más crisis por delante que en otros países no va a tener, porque otros países como Suiza, Holanda y otros países no tienen, aunque tengan poco, no tienen, tienen más trabajo ahí que nosotros. Y nada, decir que somos una generación fracasada, por decirlo, sí. Yo también tengo un fracaso, aunque eso, eso. Y bueno, gracias por ver el vídeo y buen día, buen día y hasta luego.